Hola amigos, hoy les voy a hacer un pequeño video de unas cajas de la marca de Walt, pero no quise dejar pasar la oportunidad de que vean a mis perritos consentidos. Les voy a enseñar estas cajas para almacenar lo que se nos ocurre de la marca de Walt, tienen broches metálicos, tienen un segundo broche, aquí, que más que un segundo broche es por si queremos almacenar varias cajas. Al poner este broche queda atorada la caja de arriba con la de abajo y podemos transportar varias de una sola vez. La tapa transparente para que puedan ver que contiene. Como pueden ver en este caso tengo pura pija, tengo marcados con su medida, vienen con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chicos, dos grandes. Entonces, la profundidad, pues ustedes pueden ver, está bastante profundo, nos cabe bastante. Y si queremos quitar una caja, porque la estamos utilizando, y la cerramos. Aún así, aunque la movamos, no se nos va a mover, porque tienen aquí estos topecitos para que no se muevan las, estas. Y aunque yo les, lo meto al coche, los angolote, todo aquello, no se me, se revuelven los tornillos. Como pueden ver, no se mezclaron. Están muy prácticas, estas en México, solo las he visto en las tiendas Home Depot, cuestan 300 pesos mexicanos, algo así como 25 dólares. Entonces, perdón por el pedazo, están muy prácticas, y no solo eso, sino que tú puedes utilizar las cajas como quieras. Yo, en este caso, a estas cajas, les quité las, les quité las cazuelitas, y las estoy ocupando para guardar herramienta. Y, como les decía, estos brochecitos, agarren dos, o más, o los que yo quiera, y puedo, agarrar las dos cajas, porque ya están agarradas con el broche. Bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.